a la bestia o trabajo este ato me dijo mi tula chat y como supo we chat como supo el 13 un centímetro y me dijo mi tula wey no tiene sentido chat como supo wey, es hacker, es hacker 5 meses gastándome el dinero de la tarjeta que quiero